La convocatoria es para ratificar el aumento que nosotros habíamos acordado en paritaria en 2017, ya que en la provincia se rompieron las paritarias, tuvimos que arreglar cada municipio en los departamentos. Nosotros habíamos arreglado una paritaria allá por el 20 de abril, donde nosotros teníamos un básico de 4.260 y cobrábamos una ayuda alimentaria de 1.200 pesos. Entonces, a partir del 1 de marzo se llevó el sueldo de la clase A del empleo municipal de 4.200, se le sacó 200 pesos a la ayuda alimentaria, pasó a 4.460. A partir de los 4.460 se otorgó un 14%, donde se llevó a 5.080 pesos. A partir del 1 de julio a 5.396 pesos. Esto quiero dejarlo bien en claro porque a nivel provincial, en conjunto del sindicato de la municipalidad de San Rafael, una de las mejores paritarias que hemos conseguido. Entonces, en esto quiero agradecer al señor intendente que se puso al frente de la gestión y bueno, entre las dos partes llegamos a un buen término para darle tranquilidad a los empleados y para que acá los únicos beneficiados tienen que ser los empleados municipales. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con el porcentaje, porque como lo dije en su momento y lo digo ahora, a nivel provincial nosotros hemos terminado arreglando un 21 más un 4% que significa pasar los 200 pesos al básico y al pasar a hacer bonificar el renumerativo te aumenta todos los adicionarios. Nosotros nos sentimos tranquilos porque sabemos que hemos sido los mejores que hemos arreglado a nivel provincial. Si hay algunos compañeros, hay algunos compañeros que han cobrado menos que el mes pasado, que traigan los reclamos, que sea voluntad del intendente de que todo error, porque un error humano puede existir, se va a ver y si se ha cometido el error se va a arreglar. Así que aquellos que han cobrado menos que el mes pasado, que se arrimen y que nosotros vamos a llevar el reclamo al Poder Ejecutivo para que, a ver si lo podemos buscar la solución. Yo les quiero agradecer a, primero digo a la comisión que me acompaña y muy especialmente también a todos los delegados que han estado estos días junto a nosotros, digo que la verdad, la verdad, digo que sin los delegados, sin la gente que me acompaña y sin todos los afiliados que tenemos, digo que esto no se podría conseguir.